Luego del lanzamiento de la campaña Autocuidado de Bienes e Inmuebles por parte de la Alcaldía de Arauca y las autoridades, a través del Ministerio de la Defensa también se ofrece en recompensa para las personas que suministren información. Los centros siempre contamos y siempre ofrecemos y siempre invitamos primero a la gente que la gente denuncie y aporte la información sin pago de recompensa, pero si llegara y hago la invitación públicamente a toda la ciudadanía del Departamento de Policía de Arauca, cualquier información se puede hacer llegar y será pagada de acuerdo a los resultados que se hagan, pero si hay dinero para ofrecer para estas estructuras y hay algo importante mencionar, que hasta el momento en lo que nosotros tenemos no tenemos estructuras de hurto, si se tiene aisladamente, si se tiene lo que usted mencionó, el hurto en diferentes sectores de Arauca capital, en motocicleta, en este medio de transporte, que es muy común, pero en este momento lo que necesitamos es que la gente siga denunciando y nosotros a través de nuestra Fiscalía General de la Nación poder establecer estas estructuras y las llegaran a ver. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que la campaña lo que busca es que la fuerza pública haga más presencia en las calles. Dentro de las actividades de esta campaña que realizamos el día de hoy, está eso, hacer operativos más frecuentes, más presencia en la fuerza pública. Así se acordó el último Consejo de Seguridad, que esta campaña también implicaba eso en sectores como el Malecón, como el Vique, por las orillas del río Arauca, donde se presenta un alto índice de delincuencia. Entonces el compromiso también de la fuerza pública, Ejército, Policía Armada, en hacer más presencia en estos sectores de la ciudad para contrarrestar esta delincuencia. El burgomaestre manifestó que la persona que compran algo hurtado se convierte en delincuente por adquirir estos productos. Si yo compro algo hurtado, también yo me convierto en delincuente, en receptación, llamamos este delito. Entonces también implicaría eso, hacer el llamado a las personas de que no compremos robado, denunciar, si miramos personas sospechosas en mi sector, en mi cuadro, en mi barrio, llamar a la autoridad, a cualquiera de las personas que estamos aquí en esta rueda de prensa, Secretaría de Gobierno, Alcaldía, Fiscalía, Fuerza Pública, denunciar, por favor. Entonces todas las ideas que ustedes crean convenientes que debemos implementar en este lanzamiento de esta campaña para disminuir el hurto en la ciudad de Arauca, bienvenidas. La campaña inició desde la semana pasada y ya ha arrojado los primeros resultados por parte de las autoridades del municipio de Arauca. La campaña inició desde la semana pasada y ya ha arrojado los primeros resultados por parte de las autoridades del municipio de Arauca.